Y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente municipal que el pueblo me ha conferido. Si no lo hiciera así, que la nación y el Estado me lo demanden. Confiamos en que vamos a alcanzar un potencial impensable. Era asistente del jurídico y yo era secretario de la alcaldía. También trataremos con firmeza y sin titubeos los asuntos que requieran. Y síndico que el pueblo les ha conferido. Si no lo hicieras así, que el pueblo... ...industrial de la Secretaría de Economía y Trabajo.